Nada es más importante que la seguridad de nuestros estudiantes y del personal de nuestras escuelas. Y cuando se produce un incidente, tener una respuesta preparada es la base de un entorno escolar seguro. Por eso nuestro distrito escolar utiliza el Standard Response Protocol, creado por la Fundación I Love You Guys. El Standard Response Protocol se aplica en más de 45.000 escuelas, agencias y organizaciones de todo el mundo. Fue creado a través de las prácticas recomendadas basadas en la investigación de administradores escolares, psicólogos, expertos en seguridad de espacios públicos, familias y primeros intervinientes. ¿Cómo funciona el Standard Response Protocol en nuestras escuelas? El Standard Response Protocol establece un lenguaje común que identifica de forma proactiva cinco posibles acciones que podrían ser necesarias durante un incidente o una emergencia. Y cada acción conlleva instrucciones específicas. Las acciones son Esperen Protejan Cierre de emergencia Evacuen Y buscar resguardo La acción más común es esperar. Se llama a esperar porque algo está teniendo lugar en los pasillos o en un área del edificio. Y el personal necesita mantener a los estudiantes fuera de los pasillos hasta que se resuelva. Puede tratarse de un problema médico de un estudiante o del personal. En caso de espera, todos los estudiantes permanecerán en el salón y el maestro cerrará la puerta y continuará con su clase hasta que se dé el visto bueno. Podemos seguir en clase, pero no podremos salir del salón por ningún motivo, aunque suene el timbre. Si se llama a proteger, significa que hay una amenaza o peligro que se cree que está en curso en el vecindario o fuera del edificio. Y todo el mundo tiene que ponerse a salvo en el interior. Podría tratarse de un animal peligroso o de una actividad delictiva en las cercanías. La orden de proteger significa que las puertas exteriores están cerradas y no se permite a nadie más entrar o salir del edificio. Las clases que se imparten fuera se llevan a cabo dentro. Y las actividades dentro del edificio continúan con normalidad. Incluso los cambios de clase se producirán como de costumbre. El personal seguirá con la clase hasta que se dé el visto bueno. Un cierre de emergencia es la acción más urgente que podemos tomar cuando hay una amenaza o peligro que se cree que está dentro del edificio de la escuela. Puede tratarse de un intruso amenazante. Durante un cierre de emergencia, no se permite a nadie entrar o salir del edificio. Todos los estudiantes y el personal permanecen en sus salones u oficinas bajo llave. El personal apagará las luces, esconderá a todo el mundo, pasará lista y permanecerá en silencio hasta que la policía o la administración de la escuela libere los salones o las áreas. Nuestro maestro nos dirá cuando podemos enviar un mensaje de texto a nuestras familias en el que digamos, Estoy bien, estamos en un cierre de emergencia. Los mantendré informados cuando pueda. Un cierre de emergencia solo terminará cuando las fuerzas del orden, en colaboración con los administradores de la escuela, lo consideren seguro. Se puede pedir a los estudiantes y al personal que evacúen debido a un corte de electricidad, un incendio o una fuga de gas. Los maestros conducirán a sus estudiantes de forma segura fuera del edificio a un lugar designado, tomarán asistencia y aguardarán más información. Nuestro maestro nos indicará si volveremos a la escuela o si nos recogerán nuestros padres en otro lugar. Lo más habitual es que se llame a buscar resguardo en respuesta a fenómenos meteorológicos severos que afecten a la escuela. Los estudiantes pueden permanecer en sus salones de clase o trasladarse a un lugar seguro designado dentro de la escuela. Nuestro maestro nos dirá si nos quedamos en nuestro salón o nos trasladamos a otro lugar. Estas cinco acciones del Standard Response Protocol nos ayudan a saber qué hacer cuando hay una crisis en nuestras escuelas. Y no estamos solos. Nuestras fuerzas del orden locales y los equipos de respuesta a emergencias también conocen el Standard Response Protocol y lo que se espera que hagamos durante una emergencia. Gracias al Standard Response Protocol Standard, todos estamos utilizando las mismas herramientas y las respuestas practicadas para mantener a todos a salvo. Para obtener más información sobre la seguridad de nuestro distrito, visite nuestro sitio web.